Kike, comiéndanos un poco de lo que has hecho con la modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nos pidió, nos dio una referencia, más o menos, de que su diseño tenía que ver mucho con dorado, metálico, ¿no? Lo que hemos hecho con Essica es, con la línea Essica Pro, hemos preparado todo el rostro de la modelo y se fija bien todos nuestros tonos metálicos, ¿no? Para que se le vea la cara, no con mucho brillo, sino que se vea con tonos metálicos y lo hemos conseguido con las sombras de la línea Essica Pro. Hemos trabajado en cobre, dorados y los labios en amarillo, si se fija bien, que es la novedad. Todo esto lo hemos logrado con el maquillaje Essica. No es precisamente un producto que haya sido diseñado especialmente justo para los labios en tonos dorados, pero lo bueno que tienen los productos Essica es que si tú los trabajas con un poco de humedad, puedes aplicarlos en cualquier parte del rostro y lograr ese efecto. Ahora, en el desfile que ustedes van a maquillar, se supone que todos los vestidos son algo parecidos. ¿Todo es la base de esta tendencia? Sí, lo que pasa es que la tendencia de la ropa de la diseñadora, todos los colores son muy básicos, ¿no? O sea, muy combinables entre sí. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que estos colores, cobre, dorado, amarillo, le van muy bien a todo tipo de prendas que ella está presentando. Entonces, este es el maquillaje que vamos a presentar para todas las modelos en el día del desfile. Se acerca la tendencia ya al verano, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué Essica está preparando para ella? Mira, justo entre mi broma, la tendencia para el verano son estos tonos así, el maquillaje más satinado, ya no se va a usar la piel tan opaca, ¿no? Lo que se va a usar más bien son ahora los brillos, el tipo de maquillaje strobing, que es el maquillaje con, digamos que se vea más, una piel más sana, ¿no? Más, más, ¿cómo lo puedo ver? Más húmeda, sin llegar a ser grasosa, ¿no? Entonces, ese efecto se va a conseguir con todo lo que son tonos metálicos para la piel, inclusive polvos de acabado satinado. Entonces, esa va a ser la tendencia para lo que es primavera, verano y el año que viene. No, al contrario, gracias a ti.